Que no se deje llevar por lo que afuera, por lo secular, por las escuelas Que la generación futura, Señor, te adore aún más, con más ganas, con más pasión Te alabamos, Señor, que tu lluvia descienda en este lugar Vengo ante ti, con el corazón rendido a tus pies Con mi vida entregada para ser tuyo, Dios Y te clavaré por un fuego que me lleva sobre mí Con un deseo que me lleva en traerte honor Desciende, 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 desciende sobre mí Desciende, desciende, desciende sobre mí Desciende, 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 desciende sobre mí Creo en el poder, lo reclamo en oración Para ofrecerte todo mi amor en adoración Y te clamaré, y te clamaré Y te clamaré sobre toda mi generación Haga este deseo que me lleva en traerte honor Desciende, 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 desciende sobre mí Desciende, desciende sobre mí Y te manda la lluvia Y te manda la lluvia Y te manda la lluvia Temprana l'Italia Y te manda la lluvia Y te manda la lluvia Y te manda la lluvia Que llene hoy mi vida Compasión Yo creo en el poder Te voy a poner el poder Con mi mano Reino a tu gracia Para apreserte Todo en mi mano Reino al amor a Dios Y te clamaré Y te clamaré Que sobre toda mi gente nació Haga este deseo y nación Mientras yo no lo lluvia Haga ayuda Temprana y tardía Que llegue hoy mi vida Mientras yo no lo lluvia 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 Que llegue hoy mi vida Mientras yo no lo lluvia Mientras yo no lo lluvia Mientras yo no lo lluvia Compasión 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 Gracias.